El Omnidecreto Triple Primera parte Para problemas personales y mundiales Amada poderosa y victoriosa presencia de Dios yo soy en mí, Amados Alfa y Omega en el gran Sol central, Amados Helios y Vesta en el Sol de nuestro sistema, Amado Om Ritas, Regente del Planeta Violeta, Amado K-17, Amado Poderoso Victory, Sanat Kumara, Maestra Venus, Poderoso Cosmos, Maestro Chajara, Maestro Chananda, Maestros Cusco, Palas Atenea, Amado Mahachohan, Amado Señor Gautama, Amado Señor Maitreya, Amados Hércules y Amazonas, Amados Arturo y Victoria, Amado Casimiro Poseidón, Amado San Charmaine, Amado Maestro Sendido el Morsha, Amado Maestro Lanto, Amado Pablo el Veneciano, Amado Serapis Bey, Amado Maestro Sendido Hilarion, Amada Maestra Nada, Amada Maestra Leto, Amado Maestro Alexander Gailord, Amado Maestro Duan Shankul, Amado Kutjumi, Amada Poderosa Astrea, Amado Lanelio, Todo el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca y la Madre del Mundo, Vida Elemental, Fuego Aire, Agua, Tierra y Éter, Colocado vuestros círculos cósmicos y espadas de llama azul de miles de soles provenientes del Gran Sol Central, Y destellad megatones de luz cósmica, Rayos del Relámpago Azul y Fuego Violeta, En, a través y alrededor de toda la energía mal calificada, Esfluvios humanos, Pecado, enfermedad y muerte, Toda mentira y motivo impuro, Toda resaca de sentimientos, Sutil y agresiva, Sugestiones mentales desmesuradas y fuerzas psíquicas, Necromancia, Antigua y moderna, Mesmerismo e hipnotismo, Hechicería, Magia negra, Brujería, Asambleas de brujas, Ritos satánicos y perversiones de la llama de la madre, Todos los luciferinos, Ángeles caídos, Rezagados, Magos negros y aquellos a quienes han pervertido con sus creaciones erróneas y registros acállicos, Toda electricidad negativa que rodea o que está en la capa colla de toda corriente de vida, Todo motivo, Deseo y momentum malignos, Con su causa, Efecto, Registro y memoria, Toda forma de pensamiento astral, Entidades de masa y desencarnados, Toda espiral invertida de sofisticación mundana, Materialismo, Ateísmo, Agnosticismo e intelectualismo, Basados en el orgullo humano, El ego humano y la voluntad humana, Toda crítica, Condenación y juicio, Chisme y entidades del chisme, Rivalidad, Amoralidad, Sensualidad, Codicia, Deseos de poder, Egoísmo mundial y personal, Desdicha, Desilusión, Insatisfacción, Indiferencia, Ingratitud, Aflicción, Culpabilidad, Temor, Duda, Cuestionamiento humano y registros de muerte, Todo egoísmo, Narcisismo, Odio y leve antipatía, Crueldad, Malicia e injusticia, Envidia, Celos e ignorancia, Terquedad humana y desafío de la ley, Demencia y tensiones nerviosas, Enfermedades orgánicas e infecciosas, Vanidad, Engaño, Prejuicio e hipocresía, Toda característica hereditaria negativa e influencias del entorno, Características raciales y nacionales negativas, Provincianismo, Intolerancia, Ignorancia, Esclavitud autoinfligida, Indecisión, Autocompasión, Autojustificación, Autoengaño y autocondenación, Todo magnetismo animal malicioso, Ignorante, Simpático y delicioso, Todo mesmerismo familiar, Todos los sujetos, Agentes y víctimas del abuso mental y emocional, Encarnados y desencarnados, Intencional o no intencional, Con sus causas y núcleos, Rodeadlo todo y transmutadlo, 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 Todo, Su causa, Efecto, Efecto, Registro y memoria, Antes de que siga actuando, Acercándose e invadiendo a la vida, Reemplazadlo todo ahora mismo por la llama trina cósmica, Con el pleno poder del 3x3, Con el pleno poder del 10.000x10.000, Y con el pleno poder de la llama de mil facetas del amor sagrado del fuego sagrado, Con poder cósmico vencedor, Triplicado a cada instante de cada hora, Hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz, Y sean libres, Amado yo soy, Amado yo soy, Amado yo soy, Segunda parte, Problemas sociales y religiosos, Amada poderosa y victoriosa presencia de Dios yo soy en mí, Amado Arcángel Miguel, Todos los arcángeles y legiones de luz, Ángeles y actividades del fuego sagrado, Santos seres crísticos de toda la humanidad, Amados Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel, Sadquiel, Y Santa Amatista, Amada Madre María, Amada Cristina, Amadas Aurora, Fe, Esperanza y Caridad, Amados Mika, Señor Ling, Y Juan el Amado, Amadas Quan Yin, Portia, Lady Nada y Maestra Meta, Rosa de Luz, Amados Eriel, Zaratustra, Ray Olaig, Y el Ser Cósmico Armonía, Amadas Leonora, David Lloyd, Amados Dios Obediencia, Daniel, Y Nada Rayborn, Rex y Nada, Bob y Perla, Amado Ser Cósmico Surya, Maestro Ascendido Cusco, Poderoso Victory, K17, Amada Poderosa Astrea, Amado Lanelio, Todo el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca y la Madre del Mundo, Vida Elemental, Fuego Aire, Agua, Tierra y Éter, Colocad vuestros círculos cósmicos y espadas de llama azul de miles de soles provenientes del gran sol central y destellad megatones de luz cósmica, rayos de relámpago azul y fuego violeta, en, a través y alrededor de, toda intriga política, religiosa, económica y social, corrupción, divisiones e hipocresía, Fraude y despotismo que erróneamente influencian la mente, el corazón y el libre albedrío del hombre, oraciones malintencionadas, malas interpretaciones de las escrituras e impiedad moral, intolerancia y fanatismo, idolatría y rechazo de los maestros ascendidos y sus enseñanzas, Ritual monótono, celo desenfrenado, falsas jerarquías de la religión organizada, conocidas o desconocidas, encarnadas o desencarnadas, Todo canal educativo impuro e inadecuado, Indoctrinación luciferina de la juventud del mundo, Delincuencia juvenil, Oposición a los programas educativos de los maestros ascendidos, Hacia los instructores del mundo y hacia la conciencia crística de la humanidad, Debilitamiento del principio de la separación de la iglesia y del Estado, Influencia luciferina en los libros de texto y programas de enseñanza en todas las escuelas públicas y privadas, Toda incompatibilidad racial, Tácticas luciferinas de dividir y vencer, Problemas familiares, Toda práctica ilegal e injusta, Sindicatos del crimen, Tráfico de narcóticos, Comida y drogas impuras o venenosas, Tabaco y alcohol, Juegos de azar, Apuestas, Prostitución, Todo apetito vicioso y falso, Pasiones, Autoindulgencia, Avaricia, Asesinato, La entidad del suicidio, Toda entidad maliciosa y que miente, Y la bestia del dinero, Formas de arte disonantes, Sonidos pervertidos y discordantes, Malos olores e imágenes, Pornografía, Influencias subliminales y anuncios insidiosos, Violencia, Sexo, Sensacionalismo en la radio, En la televisión, En las películas y sus falsas atracciones, Corrupción de la imprenta, Reportajes informativos parciales e incorrectos, Materia médica falsa, Astrología falsa, Religión falsa, Fenómenos psíquicos y conciencia del culto a la personalidad, Crueldad hacia los animales, Vivisección y mataderos, Toda esclavitud humana, Atraso, Miseria, Pobreza, Hábito de penitencia y luto, Cementerios, Crematorios, Mausoleos, Lugares de encarcelamiento, Hospitales y asilos, Instigadores psíquicos con vehículos y manifestaciones, Sus causas y sus núcleos, Rodéalo todo y transmútalo, 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 Absolutamente todo, Su causa, Efecto, Registro y memoria, Antes de que siga actuando, Acercándose e invadiendo a la vida por más tiempo, Reemplazadlo todo ahora mismo por la llama trina cósmica, Con el pleno poder del tres por tres, Con el pleno poder del diez mil por diez mil, Con el pleno poder de la llama, De mil facetas del amor sagrado, Del fuego sagrado, Con poder cósmico vencedor, Triplicado cada instante de cada hora, Hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz, Y sean libres, Amado yo soy, Amado yo soy, Amado yo soy, Tercera parte, Problemas políticos y económicos, Amada poderosa y victoriosa presencia de Dios yo soy en mí, Amado Maestro Ascendido Jesucristo, Los siete poderosos Elohims, Amado Ciclopea, Todos los vigilantes silenciosos para la tierra, Y los que en ella evolucionan, Amada diosa de la libertad, Diosa de la paz, Diosa de la pureza, Diosa de la justicia, Diosa de la luz, Reina de la luz, Virgo y Pellier, Aries y Thor, Oromasis y Diana, Neptuno y Lunara, Amado Orión, Anciano de las montañas, Anciano de las montañas, Señores de las montañas, Señores de la naturaleza y del oro, Señor y Señora Merú, Poderoso Dios Tabor, Amados Himalaya y Vaisbabuata, Amado Fanwei y Amarilis, Diosa de la primavera, Diosa de la primavera, Los siete poderosos Choanes de los rayos, El gran director divino, Amada poderosa Astrea, Amado Lanelio, Todo el espíritu de la gran hermandad blanca y la madre del mundo, Vida elemental, Fuego aire, Agua, Tierra y Éter, Colocad vuestros círculos cósmicos y espadas de llama azul de miles de soles, Provenientes del gran sol central, Y destellad megatones de luz cósmica, Relámpagos de rayo azul y fuego violeta, En, a través y alrededor, De todos los gobiernos totalitarios e instituciones luciferinas y su poder temporal, Las hordas de guerra y los manipuladores de la guerra, Usos destructivos de la energía atómica, Toda precipitación radioactiva y efectos secundarios adversos de las pruebas nucleares, Conocidos o desconocidos, Todo luciferianismo, Sanatismo y control de la economía divina de las naciones por los Illuminati, Los abusos del capitalismo y del comunismo, Estrategias siniestras, Filosóficas y propaganda de los luciferinos y de los caídos, Sus simpatizantes, Demagogos, Tácticas y agitadores, Toda conspiración y sabotaje en contra de la luz del mundo, De la luz de la mujer y del hijo varón, Y de la luz de los hijos e hijas de Dios, En América y en toda nación de la tierra, Toda actividad antipadre, anticristo, antimadre y antiespíritu en los cuatro planos de la materia, Toda infiltración de los hijos de Belial en las filas de los portadores de luz, Toda manipulación de las masas, Psicopolítica y lavado de cerebro, Histeria de las multitudes, Motines, Manipulación de las economías de las naciones mediante la marca de la bestia, Y la perversión de los rayos masculino y femenino en todas las áreas de la vida, Todo ataque y crítica contra cualquier pueblo de la tierra, Disensión y división dentro y fuera de cualquier pueblo de la tierra, Disturbios en cualquier pueblo de la tierra, División de continentes, Tácticas de divide y vencerás, Todo tipo de conflicto en cualquier pueblo de la tierra, Todo letargo judicial y legislativo, Fraude electoral, Grupos de presión egoístas, Desfiguración del verdadero espíritu del pueblo mediante grupos de presión, Partidismo, Sectarismo, Soborno político y falta de integridad en los que ocupan cargos oficiales, La manipulación de la economía nacional e internacional por banqueros y economistas luciferinos, Fracaso en cumplir con la regla de oro y la ley divina de la oferta y la demanda, Interferencia con el gobierno divino de las naciones y con la protección divina y dirección divina por parte de los maestros ascendidos del transporte y los medios de comunicación, Todo abuso de la llama de la madre y del espíritu santo en la materialización, Desequilibrios en el ecosistema, Abusos y contaminación de los cinco elementos, Ineficacia en la industria y desperdicio de nuestros recursos naturales, Artículos de consumo inferiores y su manipulación, Chantaje laboral sistematizado, Crimen organizado, Corrupción, Inflación, Desempleo, Penurias rurales y métodos atrasados, Barrios bajos y guetos, Luchas de poder entre blancos y negros tramadas por los luciferinos, Todos los problemas de las áreas subdesarrolladas, Especialmente la pobreza y la ignorancia, Accidentes de autopistas, Alteraciones en el reino elemental y en las condiciones climatológicas y actividad cataclísmica con sus causas y núcleos, Rodeadlo todo, Transmutadlo, Transmutadlo, Transmutadlo todo, Causa, Efecto, Registro y memoria, Antes de que pueda seguir actuando y entrando en contacto con la vida o abusando de ella, Reemplazadlos a todos ahora mismo por la llama trina cósmica con el pleno poder del 3x3, Con el pleno poder del 10.000x10.000, Y con el pleno poder de la llama de las mil facetas de amor sagrado del fuego sagrado, Con poder vencedor cósmico, Triplicado cada instante de cada hora, Hasta que todos estén completamente ascendidos en la luz y sean libres, Amado yo soy, Amado yo soy, Amado yo soy, Esto lo decreto en el nombre y por el poder de Dios todopoderoso, Con plena fe de que en donde Dios está, Allí yo soy, Y que en su presencia no existe el mal pasado, Presente ni futuro, Ya sean personas, lugares, condiciones, cosas o circunstancias, Hábito, organización o historia, Todo es amor conscientemente manifestado, 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 Todo es amor conscientemente manifestado, 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 Todo es amor conscientemente manifestado, 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 Eternamente sostenido, Omnipotentemente activo, Siempre expandiéndose y abarcando el mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres, Amado yo soy, Amado yo soy, Amado yo soy, Y con plena fe, Acepto conscientemente esto realizado, Como el más sagrado nombre de Dios yo soy, Amén. Gracias Padre. Amado yo soy, 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 Gracias por ver el video